En Doctora en Casa estamos junto a la doctora Miguelina Hernández, muchas gracias doctora por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a ustedes por la invitación. Ella es ginecóloga de especialidad y vamos a hablar hoy día de un tema muy interesante, hablar de la ventana de oportunidad y nos gustaría definir un poquito qué es eso. Bueno, la ventana de oportunidad en la menopausia, que por supuesto la menopausia es el cese de la función reproductiva de la mujer que termina con los periodos menstruales en las que están menstruando o aquellas que se le ha hecho alguna cirugía como una histerectomía. Entonces la menopausia es ese cese y más o menos transcurre entre los 45 y 50 años como el promedio. Algunas pueden ser precoces, algunas pueden ser un poco más tardías, pero el gran promedio está entre los 45 y 50 años de la aparición de la menopausia. Correcto. Y esa ventana de oportunidad es el momento de la mujer que tiene como para iniciar y hacer esa transición de transcurrir de la etapa de la fertilidad a lo que es la etapa del cese de la función de la ovárica. Porque ¿qué pasa? Los ovarios dejan de producir de manera continua las hormonas que son los estrógenos y la progesterona y comienzan entonces los síntomas asociados a esa disminución de estos estrógenos. Correcto. Y esa ventana entonces es la oportunidad ideal para que no inicie los síntomas y no comience un deterioro. Y allí es donde debemos actuar los médicos, los ginecólogos o las matronas a indicar la terapia adecuada para que esa mujer no transcurra y llegue a los síntomas porque después vienen algunos riesgos asociados al tiempo que transcurre entre que cesa la la función ovárica y se inicia la terapia hormonal. Correcto. Entonces por un lado hablamos de la sintomatología y por otro lado estamos hablando ya más a largo plazo de aquellas complicaciones que se podrían presentar después. Y podríamos entonces doctora definir cuáles son aquellos síntomas propios de este periodo y que vamos gracias a esta ventana de oportunidades a atenuar, a disminuir y también se nos podría contar entonces de aquellas complicaciones futuras que también estamos tratando. La sintomatología, no todas las mujeres tienen síntomas de menopausia o climaterio que se llama. Un 30% no tienen sintomatología pero 70% empiezan a tener primero cambios en el ciclo de la menstruación. La menstruación se va alargando, se va prolongando, viene cada dos o tres meses, empiezan a haber unas hemorragias a veces con consecuente de la cantidad de producción y cambios hormonales que se producen porque no ovula y hay una desbalance entre las hormonas estrógenos y progesterona. Esos son, empiezan los dolores de cabezas que no son habituales en aquella mujer que no tiene dolores de cabeza habituales y que empieza con cefaleas diurnas, nocturnas y un dolor a veces un poco muy incómoda, una sensación de pesadez reportan las pacientes. Yo misma lo viví entonces una sensación de que te pesa como si vienes un casco en tu cabeza. Empiezan estos síntomas de la transpiración, los bochornos, estos bochornos te despiertan en la medianoche, altera el ciclo sueño de la vigilia, te cambias porque está, aunque haga frío, te transpiras, empapadas y los otros son los cambios en el humor que son muy importantes. Aquí hay una cosa fundamental que la paciente empieza a tener cambios muy irritables o muy deprimida o muy llorona, muy labia, pero se pone muy irritable. Entonces esa mamá que le dice, ay mamá estás con unos síntomas extraños, entonces es una irritabilidad no habitual, un poco de disminución del deseo de hacer las actividades cotidianas, disminuye el deseo sexual que es un síntoma también bien importante. Esos son los iniciales, son así como se llaman los iniciales que se clasifican en esos, en los vasomotores, en los emocionales y en los físicos. Y también, ahondando en lo que señalabas muy bien, estas alteraciones que el ciclo sueño vigila, producto de los bochornos, también hace que el día siguiente estés más irritable, menos concentrada, ¿no es cierto?, con todo un tema de falta de sueño. Claro, porque el despertarse y tiene horarios, esto es cíclico, entonces la mujer se levanta, se despierta a las 2 o 3 de la mañana, no logra conciliar el sueño y pasa un estado de vigilia de más de 5 o 6 horas, cansancio, dolor de cabeza, y estos síntomas. Entonces, hay algunas que no lo hacen, como les decía al principio, porque sus hormonas no bajan de manera tan brusca, pero ellas tienen, no les llega la menstruación, entonces si ellas no tienen síntomas y le empiezan a atrasar la menstruación o no les llega, también deben acudir de inmediato a su médico, porque ahí es donde se debe tratar también. Es decir, hay dos cosas que a mí como traumatólogo siempre me preocupó, me preocupa el tema de la osteoporosis en la mujer, y mi amigo es cardiólogo, el infarto de hormigocardio en la mujer, y que siempre ha sido como un tema de hombres, ¿no?, que siempre han dicho, oiga, pero si el infarto de hormigocardio es de hombre, ¿cómo una mujer va a tener un infarto de hormigocardio? Podríamos ahondar en eso también relacionado con esta ventana. Claro, los primeros síntomas y después vienen síntomas a mediano y a largo plazo, los síntomas a mediano plazo es aquellos cambios a nivel circulatorio, porque los estrógenos son protectores, son vasoprotectores, entonces mientras la mujer tiene estos estrógenos circulantes, está protegida, por eso es que es difícil ver infarto antes de los 50 años en pacientes que tienen enfermedad, y los infartos comienzan a ser iguales a los hombres después de los 50 años, porque se pierde esa protección, y allí precisamente la ventana de oportunidad es iniciar la terapia antes de perder esa protección vascular. Correcto. Ese es el efecto a mediano plazo, las dislipidemias, porque los estrógenos protegen y aumentan el metabolismo, viene el hipoestrogenismo y empiezan las dislipidemias, empieza el aumento de peso corporal a mediano plazo, la mujer aproximadamente gana como un kilo cada año haciendo la misma dieta, haciendo actividad física, pero ella cambia su metabolismo y aumenta de peso. Correcto. Y como tú decías, como traumatólogo, el gran daño que produce la menopausia y la falta de estrógeno es la osteoporosis, que esa es continua, la mujer va perdiendo aproximadamente entre el 5 al 10% de su masa ósea, y ya cuando llega una mujer sin terapia hormonal a los 70, 80 años, hoy nuestra expectativa de vida son 85 años, entonces esa paciente llega con una osteoporosis, con riesgo de fractura vertebral, pero el riesgo mayor es la fractura de cadera, que tú sabes que es de la gran morbilidad de la paciente. Sí, absolutamente. Es la fractura de cadera, con prótesis, con cirugías realmente bien invasivas. Hoy día en nuestro país entendemos que el ginecólogo está viendo esto, pero hay una sube especialidad que está muy relacionada con esto. ¿A quién consulta hoy día el paciente? La primera consulta es el ginecólogo. El ginecólogo es el médico de cabecera de la paciente, después la parte de la osteoporosis también la maneja un poco el endocrinólogo, porque es una paciente que tiene una gran cantidad de patología, el médico internista cuando está, pero el médico que debe evaluar el diagnóstico, la continuidad y el tratamiento del climaterio es el ginecólogo. El ginecólogo, correcto. Entonces, la recomendación, si usted le puede dar una recomendación a todas las mujeres que están mirando el programa, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le haría para no perderse esta ventana de oportunidades? La recomendación es estar atenta a estos síntomas, saber que estamos cercanos a la edad, que cualquier cambio en la alteración de la menstruación, cualquier síntoma que aparezca, acudir a su ginecólogo habitual y si no tiene uno, bueno, buscar un ginecólogo que esté orientado un poco también y que tenga interés por esto. A algunos no les gusta mucho la terapia hormonal, pero la terapia hormonal hoy está bien clara que es beneficiosa. No brindar terapia hormonal a una paciente sana o que se va a mejorar es antiético, se dice que hoy es antiético no brindarle terapia hormonal a una mujer para prevenir estas síntomas. Que se va a beneficiar con todo este tratamiento. Otro de los beneficios es la atrofia vaginal. Entonces, la atrofia vaginal es a mediano y largo plazo, la resequedad en la vagina, el dolor durante el coito y eso se beneficia con tratamiento. Y empiezan después las incontinencias urinarias, los prolaxos y el tratamiento con la terapia hormonal mejora esta sintomatología y prolonga la aparición de estos síntomas, o sea, les da un espacio mucho mayor. Correcto. Interesante tema, interesante tema que hemos abordado hoy día junto a la doctora Hernán de Ventana de Oportunidades para que usted lo tenga súper clarito ahí en la casa. Muchísimas gracias doctora por estar hoy día con nosotros en el doctor en casa para ayudarnos a informar más a la población. Gracias. Muchas gracias. Nosotros seguimos con doctora en casa, hacemos la pausa y estamos con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.